En Comodoro Rivadavia el problema que tenemos no es falta de camas, sino el alto porcentaje de ocupación. Las camas de terapia intensiva de Comodoro Rivadavia se duplicaron durante el tiempo de la pandemia y hoy tenemos un alto porcentaje de pacientes COVID y también hay una alta internación de pacientes no COVID y eso es lo que hace que el sistema esté al borde de la saturación. Así que bueno, fue uno de los temas, también la situación de Puerto Madryn y bueno, el resto de la ciudad es la provincia que cada uno tiene su característica. Hoy se confirmó el fallecimiento del paciente más joven, ¿no? De 29 años. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Tenía condiciones preexistentes? ¿Cómo fue? Sí, era un paciente joven con diabético y bueno, como siempre dijimos, esta enfermedad en los que tienen factores de riesgo o los que son mayores, donde el sistema inmunitario no tiene la misma eficacia que en las personas que no tienen factor de riesgo o que son jóvenes, la evolución es grave y bueno, por eso insistimos tanto que nadie está indemne de sufrir la enfermedad y todos nos podemos enfermar y todos podemos evolucionar mal también. Incluye a Comodoro Rivadavia y a Puerto Madryn como ciudades con circulación comunitaria que ya era un... o sea, ya lo sabíamos, nosotros trabajábamos como si estuviera esa circulación comunitaria, pero bueno, ahora que Nación ya haya tomado esa decisión también es importante porque nos avala la toma de decisiones a la provincia. Hoy es el Día de la Sanidad, es un día complejo para vivirlo por todo el contexto que se está viviendo, tanto desde lo económico como también desde lo sanitario. Yo, mi profundo agradecimiento como siempre a todo el personal de salud porque independientemente de las circunstancias, siempre están al frente de la situación y dan la respuesta que la sociedad necesita. Pero sí, es un año... ha sido un año complejo y bueno, hoy nos toca pasar este Día de la Sanidad en esta situación, siguiendo trabajando y tratando de cuidar lo más que podamos a nuestra sociedad.